Y ahora les presentamos un reportaje sobre un sepelio exprés realizado en Masaya, que simboliza la tragedia que están viviendo centenares de familias en distintas partes del país. El gobierno no solamente niega a las víctimas del COVID-19 y las oculta, sino que además el discurso de odio se ensaña después sobre sus familiares. Por estas razones, los denunciantes nos han solicitado mantener en reserva sus identidades por temor a represalias. Juan Carlos Bou nos cuenta la historia. Un poco más de cinco horas transcurrieron entre la muerte y el entierro de un paciente con COVID-19 en Masaya el pasado 10 de mayo. Vamos en camino a enterrarlo, pues. Vámonos. A la familia del ciudadano, de 56 años, las autoridades del hospital Humberto Alvarado les avisaron de súbito que había muerto. Ellos me llaman a mi teléfono y me dicen a las 4 y 10 de la tarde que mi familiar había fallecido, que no se pudo hacer nada, que sus pulmones colapsaron. Y en la epicrisis le ponen neumonía atípica. Neumonía atípica porque dice que eso es un virus y que la enfermedad viene provocada o causada por la neumonía. Yo les dije que si era neumonía, pues, que por qué no me permitieron velarlo. Entonces me dijeron que no, porque no se podía, que tenía que pasar de viaje de la casa, eso no se podía expander, entonces que no se podía, pues, hacer nada acerca de eso. Ellos me dijeron que me buscara la caja, la camioneta para llevarlo y que no lo podíamos ver porque ya la caja va sellada y va directo al cementerio. Si nosotros conseguíamos temprano las cosas, salía él a la hora que falleció a las 5. A ver, cuando él falleció a las 4, él pudo haber salido a las 5 si nosotros hubiéramos tenido todo. Pero teníamos que comprar las cosas, entonces nos agarró la tarde, la noche, y por eso salió anoche él, el funero. Pueden ver ahí la caja de un compañero muerto por COVID-19, confirmado por el doctor. El cadáver fue sacado del hospital desde las 9 de la noche. Media hora después fue sepultado en el cementerio central de Nindirí. Para que sepan, miren, ahí está el péretro de un hermano de nosotros. Seis varones de la familia protegidos con guantes, mascarillas, gorros y gabachas plásticas fueron los encargados de manipular el ataúd desde el hospital hasta el panteón. Para que miren, ya, estamos en Nindirí, en el cementerio de Nindirí. La orden de las autoridades del hospital fue que nadie más tocara la caja para evitar un contagio. ¿Qué posibilidad hay de contagio para nosotros aquí, sinceramente? Porque uno dice, para usted, está más seguro, porque es más, ustedes no manipulan cuerpo, no sacan nada, y así fue, pues ya después nos dijeron, pongan la caja ahí, la pusimos así, la camarita le puso el retroceso así, la camarita le puso la caja encima de una camilla, y pues se la llevaron. Eso fue todo, estuvimos esperando como alrededor de unos 12 minutos, unos 12, 15 minutos, esperábamos cuando miramos que ya dieron el nombre. Fue una letal, dice, ya, así era él, pues, y venía la caja mojada. Y nosotros le dijimos, ¿y por qué viene? Yo le ponte, ¿y por qué viene la caja mojada? ¿Me puedes explicar? ¿Por qué viene bien mi papá? No, no, dice que todo esto es parte de la misma seguridad, dice, para ustedes, pues, y para todo el que va en la calle, pero no tengan miedo, porque tú si vienes va seguro. Me mandaron vigilar desde que salimos del hospital, hasta que ingresamos allá al cementerio. ¿Quiénes te venían vigilando? Uno de los doctores. Ahí venía detrás para evitar que se quedara en la casa o se le hiciera algo. Venía en una moto vigilando ahí, que no se bajara. Lo bajamos con el mecate, dice, bueno, hay que tirar todo correcto, le dio hasta el mecate, se fue el mecate, y uno se encargó, nos desamarró a él, con cuidado, uno por uno, mamá, y todo lo que se, y vámonos, todo quedó enterrado. Eso fue por nosotros mismos, ¿sí? Por iniciativa de nosotros, todo, después los guantes, papá, todo enterrado, ahí todo quedó enterrado, todo, e incluso hasta los zapatos. Vámonos. El entierro exprés y nocturno de este ciudadano no es un caso aislado. Adiós, papá. Está bien. Está bien. Desde la primera semana de mayo, se han visto a hombres vestidos con trajes de protección que realizan sepelios solitarios y semiclandestinos. En Masaya, Chinandega, Buaco y Managua, en las redes sociales, se han compartido decenas de videos de sujetos protegidos, de pies a cabeza, que acompañan ataúdes en las tinas de camionetas o camioncitos, que luego van a enterrar a los panteones. Entrando al cementerio, no es mentira, con sus propios ojos pueden ver. Esa nueva modalidad de sepelio cuestiona las cifras oficiales de ocho muertos por la COVID-19. Yo me dirigí hacia el hospital a ver qué había pasado y me dijeron que a él le salió la prueba del COVID positivo. Pero anteriormente a eso me habían dicho que la prueba llegaba hasta el día lunes, porque él ingresó viernes. Pero como él fallece, entonces me dijeron que sí que le había salido positivo. O sea que los resultados estaban desde antes. Ante este tipo de denuncias, la posición del gobierno ha sido negar los hechos y atacar con insultos a los medios de comunicación independientes. Hay quienes se especializan en crear lo que decíamos, pandemias de miedo, de odio, a partir de noticias falsas. Supimos, como sabemos todos los días, que a falta de ideas y propuestas pretenden crear, seguir creando realidades falsas y usan videos de otros países haciendo o pretendiendo hacer que son videos de Nicaragua. Ya los conocemos, lo vivimos, lo padecimos, lo sufrimos, lo trascendimos en el 2018. No pudieron, ni podrán, porque con la verdad, como con la paz, no se debe jugarse. Pese a la negación y el secretismo gubernamental, el Independiente Observatorio Ciudadano contabiliza en más de 1.200 los casos sospechosos de COVID-19 en Nicaragua. Calcula que unas 266 personas han muerto a causa del nuevo coronavirus, según su último reporte. Masaya es la tercera ciudad con más casos sospechosos en Nicaragua, tras Managua y Chinandega, respectivamente. Fuentes médicas de Masaya dijeron a esta semana que la situación ha empeorado en los últimos días y que en un par de ocasiones se han reportado al menos 10 muertos en un día. El departamento de Masaya cuenta con dos hospitales, el Humberto Alvarado y Cermesa, para atender a una población que supera los 317.000 habitantes, según datos de 2009. Ambos centros hospitalarios han designado áreas específicas para atender los casos de la COVID-19, en su mayoría remitidos desde los centros de salud de los municipios. El Humberto Alvarado tiene 40 camas habilitadas para atender los casos graves, según fuentes médicas de la ciudad. El domingo 3 de mayo se va al centro de salud en Indirí y un doctor que estaba ahí atendiendo le dio acitromicina, le dio loratadina, acetominofén y le puso una penicilina, que con ese tratamiento iba a mejorar, pero él no mejoró. Regresó él el martes porque se sentía con los mismos síntomas y le volvieron a dar el mismo tratamiento, más un espectorante, pero él no se sintió bien. Y como ya lo había mandado de regreso, ya no piso ir hasta el viernes, que ya se puso peor, ya se puso fatal, lo llevamos para allá al centro de salud, diciéndole que ya no podía él caminar, lo llevamos al centro de salud y de ahí lo trasladaron para allá. En el centro de salud lo nebulizan y luego lo trasladan para allá. Una doctora lo traslada porque ya vio que ya iba casi en la última, pero los síntomas él los presentó desde el primer día y lo mandaron de regreso para la casa. El entierro nocturno de este ciudadano movilizó a algunos fanáticos orteguistas que se acercaron al cementerio a hostigar a la familia. Cuando nosotros le íbamos metiendo, llega una señora que apareció, también es engañada, de la que está engañada, y dice, ustedes dicen que van a enterrar a uno del COVID, eso es mentira, ustedes son bien mentirosos. Y va un sobrino de él, un niño que se va entre uno, le dice, señora, usted está loca o qué, mejor hace a un lado, le dice, yo no le voy a creer, si quiere que yo le crea, ábrame en el atador. Estando allá en el cementerio, había personas que nos estaban criticando, discriminando, que veníamos de enterrar a X personas, que no iban equipados, que buscáramos qué hacer, que no iban a estar dando permisos para estar enterrando a la gente. Bastante gente, gente que andan ahí del partido, de eso, estaban hablando bastante. Pero como uno anda con su dolor, entonces uno mejor se queda callado, es mejor quedarse callado para esa gente que le llaman ignorancia. Salimos sin nada porque tuvo que ver enterrado. Llega uno que presumo y estoy seguro que es de la JS, porque es un chavalo flaco. Es verdad, dice que están enterrando en el COVID aquí, pero yo no miro a nadie, que no miro a nadie, que no miro a nadie, de que han descubierto, ni nada. Solo queda más y más. Pero estos son unos grandes mentirosos, si no hay nadie, mira, si no lo miro a nadie, miro ahí con gabacha, ni nada, dice. Entonces yo se le tuvo que decir, mira, hombre, vos sos un bruto, sos un estúpido, dice. ¿Cómo creemos que podamos sacar todas las cosas? Pero es que nosotros fuimos los que lo enterramos, dice. El acoso y la discriminación contra esta familia ha continuado. Los vecinos se burlan de los niños y los tratan como apestados. Sin embargo, lo que les preocupa ahora es saber si alguno de ellos tiene la COVID-19, ya que todos convivieron con su familiar sin ningún tipo de protección. Funcionarios del Ministerio de Salud los han visitado en dos ocasiones, pero no han logrado calmar las dudas y la ansiedad por su estado de salud. Y les preguntamos que si iban a fumigar la casa o algo donde él estuvo y dijeron que no, que no se puede, ni no se puede hacer nada. Y nos vinieron ayer en la tarde a dar tratamientos a todos, a todas las personas de las casas. ¿Les han hecho pruebas a ustedes? No, no nos han hecho pruebas. ¿Qué es lo que ha hecho el pincel? ¿Solo le toma la temperatura? Solo mandaban el tratamiento y a dos o tres personas de la casa le dijeron que le enseñaran la garganta porque andaba con todo. Nada más, no le toman la temperatura, ni nos mandan a hacer exámenes, ni nada. Y nosotros necesitamos saber porque todos tuvimos contacto con él.